1, 2, 3, 4 Quemaré mis venas con el fuego de mi pena Se derrite lo vivido Sin ti yo estoy perdido Ya no tengo ganas de seguir aconizando El beber de lo prohibido no tiene sentido Sin ti no soy tan real No soy tan normal Me siento tan imperfecto Sin ti la noche es un mal Me siento fatal No puedo me quemar viento Sin ti, sin ti Hay guerras que se pierden Recuerdos que no vuelven Cicatrices que nos pintan Sonrisas fingidas Y hay cosas que duelen Ideas que te manchan Besos que traicionan Besos que traicionan Almas que no se olvidan Sin ti no soy tan real No soy tan normal Me siento tan imperfecto Sin ti no soy tan imperfecto Sin ti la noche es un mal Sin ti no soy tan rico Sin ti no soy tan real, no soy tan normal Me siento tan imperfecto sin ti La noche es un mal, me siento fatal No puedo, me queman viento sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti